Hola, buen día. Hoy voy a hacer un caldo verde, portugués, pero como yo soy finlandés, que no soy portugués, lo voy a dar a mi manera. Lo primero es que no tengo todos los ingredientes. Podríamos hacerlo en una olla así, recogida, ¿no? Pero nosotros, porque la madrina no necesita que subir en la escalera, lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama esto? No recuerdo cómo se llama. Una cazuela. Vamos a utilizar cuatro patatas, que las vamos a lavar ahora después y casquear bastante gordas. Un chorizo, no me lavo las manos de Tobío, un chorizo, para empezar el vídeo digo, chorizo más corriente, ellos utilizan chorizo ahumado, pero chorizo ahumado no tenemos nosotros. Bacon, vamos a utilizar, el bacon decía ahumado, mira por donde el chorizo no hay el bacon, el chorizo es del pueblo. Media cebolla, 3 dientes de ajo, pimienta, sal, aceite de oliva y agua. Y vamos a utilizar el repollo, esta col, porque la col gallega, esta verde, 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 que es la que utilizan ellos, aquí no la hay. Entonces el caldo va a ser verde, pero va a ser un verde claro, me está escuchando claro, no oscuro, verde claro. Y ya digo, lo vamos a hacer totalmente diferente, a mi manera, así que vamos a lavarme las manos y apelar todo esto, y picar las cebollas, los diastros, ya de todo. Acabamos de poner un par de cucharadas de aceite de oliva para que se vaya calentando, repito, repito y repito, muy importante. El caldo gallego este no es el auténtico, digo el caldo gallego, el caldo verde, no es el auténtico portugués. Esto es una versión que yo voy a hacer por mi cuenta y riesgo. Y voy a hacer un sofrito para darle gusto luego al caldo. Vamos a ir sofriendo el chorizo. Una vez que vamos a marcar el chorizo, añadimos el ajo. Y sofrieremos también un poquitín el ajo, así que nos llegue a quemar. A continuación añadimos la cebolla, una vez que el ajo ha tomado algo de color, antes de que se nos queme. Y seguimos aquí echando suavitos, 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 a fuego muy lento. Vamos a añadir un poquitín de sal, que todavía no le habíamos añadido ninguna sal a la cebolla para que quede. Le vamos a echar el bacon ahumado. Repito que nosotros tenemos que sacar el guiso, el gusto del guiso lo tenemos que sacar del sofrito, puesto que no vamos a utilizar ninguna pastilla de caldo ni nada. Esto si fuera el recipiente, algo más recogido está lo mejor, pero aquí está también. La sauter, ya me he acordado como se llama la sauter esta, sauter en americano. Aquí está también bien, porque aquí la madrina no se ve que se vea en escalar, vaya que se caiga y me vea el traviado. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. El sofrito que nos va a dar el gusto, el gusto. Sí, nos da el gusto. El gusto. El guiso ya está hecho. Vamos a enfriar esto un poco. No vaya a ser que se nos queme. Ahora vamos a añadirle la patata, que la hemos cortado de esta manera, grande y de esta manera, puesto que debido a que la sea amplia, pues teníamos que haberla casqueado de otra manera. Pero si lo hiciéramos en una olla reducida, la cual la madrina se tenía que subir en la escalera. Lo que no queremos es que se lo malicie la madrina, que se nos estropee, que entonces estamos perdidos. Se acaba el canal. Lo importante es mirar por ella, que es la única que tenemos. Ustedes y yo. Claro, a mí me afecta más que a ustedes. Que le pase algo. ¿Qué? Hoy estamos perdidos. ¿Qué? Hoy estamos perdidos. Que si la hubieran partido de otro agua, hubieran cogido mejor. Aquí no llegan a coger, pero en fin. Ahí va. Le añadimos un poquitín de pimienta. ¿Esto qué? ¿Blanca o negra? Negra. Recién molida. Está molida el 2 de diciembre de 1975. Lo que he dicho, recién molida. Ahí está Juanito llamando. Vamos a cubrir las patatas de agua. Y las vamos a cocer sobre... Juanito, espérate. 30 minutos por ahí. 25-30 minutos hasta que las patatas estén tiernas. Bueno, con lo demás de Juanito nos hemos despistado. Que Juanito le dejé mi coche para que se venía de la cooperativa y quería traérmelo. Digo, no, ahora no. Que ya hacemos muchos para el vídeo. Tráemelo mañana. Le hemos añadido muy cerca del litro y medio de agua. Esta botella es litro y medio. Mira, me he pasado quizá por la cosa del teléfono. Vamos a emancipar las hojas de la col de su tronco. Puesto que luego las vamos a enrollar muy bien ligaditas y las vamos a picar muy finitas. Yo he encontrado esto. Si encontráis col gallega verde, cal verde, verde intenso, es mejor que esto. Pero claro, nosotros no hemos encontrado nada más que esto. Así que con esto lo vamos a hacer. Y tenía un caldo, ¿cómo se llama esto? Caldo verde portugués. Caldo verde claro. Claro. Verde claro, no verde oscuro. Ya está. Venga, continuamos. Hemos hecho un corcuño y vamos a picarlo en rodajas todo lo finito que podamos. Vamos, eh. Cuidado con los dedos. Los dedos no son del cuerpo. Cuando la patata está tierna, vamos a sacar la patata. Chorizo, ¿no? Sí, bueno, algo se tendrá que venir. Sí. Enganchado. Recordad que el gusto nos lo ha dado el sofrito, que no hemos añadido caldo ninguno y nada. Si queda algo de patata ahí más gruesa, tampoco pasa nada, eh. Cuarta vez y la saco todas. Y ahora simplemente se trataría de chafarla muy bien con el tenedor, eh. Vamos a chafar toda la patata. Una vez que la tenemos chafada, vamos a devolver. No hace falta que la hagáis puré, eh. Que quede también algo gruesa. Con el plato bocabao y ya lo vas. No, porque no la vamos a chafar toda. Ah, ¿no? No, no, no. Vamos a chafar una poca y luego tendremos que ir adaptando el grosor del caldo. Ah. Porque es que si no, no obstante estamos preparados, porque tenemos aquí agua caliente. Habría que añadirle agua. Entonces, toda no la vamos a chafar. Vamos a chafar una poca, dejamos la otra, centramos aquí. Volvemos a darle fuego a esto, algo de más fuego que hierva. Y ya vamos a irlo trabando el caldo. Veis como queda ahí, no está chafada entera, quedan trozos. Vamos a ir adaptando el caldo al grosor que queramos. Que tendremos luego que añadirle más patata. Pues añadimos patata, que no la dejamos con esta. ¿Estamos? Estamos, estamos. ¿Me explico o no me explico? Te explicas, como un libro abierto. Vale. Bueno, una vez que ha vuelto a romper el albor, ya ve engordando el caldo a tu gusto. Simplemente rompiendo un poco más la patata aquí dentro de la cacerola, dejando que hierva y que la patata vaya engordando el caldo con el almidón o añadiendo un poco de más patata. Nosotros no vamos a añadir más patata, lo vamos a dejar así. Puesto que esto ya no necesita mucho más tampoco. Esto ya sería cuestión de echarle la col verde, que en nuestro caso es verde claro. Y esto sería unos cinco minutos por ahí para que se haga, ¿no? Sí, sí. Pues bien. Vamos a reducir, que engorde una mitina más al caldo y la echamos en la col. Bueno, lleva dos tres minutillos hirviendo, le da algo, el caldo ha engordado, le vamos a añadir la col. Qué lástima que no sea col verde gallega, ¿eh? Entonces sería verde verde. Esto es un sucedáneo. Y esto pues habría que estar cinco minutos por ahí, ¿no? ¿Has dicho con cinco minutos, cariño? Otros cinco minutos hirviendo, ¿eh? Después de siete minutos de nuestra versión de cocer la col esta, que ni es verde ni amarilla, nuestra versión del caldo verde la acabamos de terminar, ¿estamos? Ya está cocida la col rizada. Entonces, simplemente se trata de que lo dejéis a vuestro gusto. Y este sería la versión que nos atraemos eso, que no es la auténtica, ¿eh? Ojo, cuidado. Es una versión libre del caldo verde. Slip by. Hasta la próxima.